Esta jornada de cardiología que hacemos de hace muchos años en favor de la zona de San Juan de la Maguana y en otra parte del país también la hacemos, no solamente ustedes, el país entero se beneficia pero la mayoría de los jóvenes que manejamos la fundación, yo con ellos, somos del sur y tenemos que darle preferencia a los sureños, a la región de San Juan y por eso estamos por aquí ese esfuerzo que nosotros hacemos nos acompaña siempre a un amigo, no lo deja solo no como aquellos que no se acercan a usted cuando quieren algo de ti este hombre viene apoyando a que hace la obra y yo no puedo quedarme escondido con eso yo tengo que decírselo a ustedes para que no piensen ustedes que funda acá nada más y yo no, 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 estoy mal, este hombre viene acompañando, miren la cara de ese hombre es el hombre que nos apoya y si nos apoya a nosotros haciendo el bien sin pedirlo nada, agradarlo, agradando nada más para que nosotros hagamos el bien yo tengo que agradecerle ahí a la fundación porque está bendecido también, está bendecido nosotros, él ha sido un esfuerzo, no di ahora aquí en Juan de Herrera hace muchos años, pero estaba achado, no quería nunca que yo dijera nada digo no así, no, yo tengo que decir que la gente te conozca también decirle que el esfuerzo que nosotros hemos venido haciendo a través de la fundación también aquí doctor, nosotros tenemos lo que es el camión succionador ese camión succionador también ha venido dándole el servicio a cada uno de los municipios de los municipios de aquí de Juan de Herrera sin distinción de color, así como lo hacemos con la fundación es decir que nosotros vamos a seguir apoyando a Juan de Herrera para que Juan de Herrera sea un municipio modelo y de ejemplo para la provincia muchas gracias hola, buenos días, mi nombre es Natalia Ferreira vivo aquí en Juan de Herrera, municipio de San Juan y me siento muy agradecida por el gran atendimiento que nos han dado muchas gracias a la fundación mi nombre es Rudy Araujo Moras yo soy de aquí de Juan de Herrera le doy las gracias a Carlos Morijo Chijo por traer este operativo aquí a la comunidad de Juan de Herrera